¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tyron! ¡Soy Unicua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo Austin! ¡Y somos... Amigos tuyos, Bachyardigans! Todos unidos, Bachyardigans! Y bailamos sin cesar Y nos encanta cantar Y nos vamos a quedar En nuestro patio hay un mundo por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos a jugar Amigos tuyos, Bachyardigans! El secreto del nilo Hola, soy yo, Tasha Y soy la princesa real Cleotasha del Antiguo Egipto Me encanta ser una princesa La gente del reino suele trabajar Y después a sus chozas se van A mí me pidieron que viviera como ellos Y repliqué ¡Locos están! ¡Locos están! Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta no hacer nada Me encanta no hacer nada Y solo sonreír Soy una princesa Soy una princesa Soy una princesa Adoro ser princesa Yo soy siempre el centro Y todo hacen por mí Yo uso ropa elegante Mi cama es suave Como un guante Mis joyas son algo fascinante Mi corona no tiene igual Todos en Egipto me obedecen sin chistar Si acaso lo dudan yo los mando A castigar A castigar Soy una princesa Adoro ser princesa El lujo es lo mío No hay nada igual Soy una princesa Adoro ser princesa Mis suplitos me adoran Pues soy algo... ¡Especial! Vayamos a mi reino mágico En el antiguo Egipto A mi hermoso palacio real En un jardín con grandes palmeras ondulantes A las orillas del profundo y verde río Nilo ¡Oigan! ¡Un minuto! No debería verse así Mi jardín está todo seco ¿Y dónde está el río Nilo? ¿Y dónde están mis leales sirvientes reales? Sirviente Tyrone Sirviente Pablo Sirviente Austin Aquí, oh princesa Aquí, oh princesa Aquí, oh princesa Hora de atenderme Tus deseos son órdenes, oh princesa Adoro ser princesa Adoro ser princesa Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta que me atiendan Pues yo soy especial Soy una princesa Adoro ser princesa No hay nadie que lo tuve Te lo voy a explicar Si la pancita siento vacía de inmediato Me traen comida Yo traigo manjares para ella ¿Por qué? Porque soy la princesa Yo siempre la abanico y le quito el calor Pero nunca dice gracias ni tampoco Por favor Si quiero bocadillos o una bebida Mis fieles y vivientes los traen enseguida Cantamos y ella sí lo quiere Pues solo vive para complacerme Si deseas un glamour como este Y una corona reluciente Y gozas al ver que la gente se inclina ante ti Si quieres ser princesa Un consejo yo te doy Ve y busco otro reino La princesa Aquí soy yo Soy una princesa Adoro ser princesa Me encanta estar en mi diván Y desde aquí reinar Soy una princesa Adoro ser princesa Aquí todos me complacen Y eso es sensacional Dios salve a la princesa Larga vida a la princesa Es muy difícil la princesa Adoro ser yo ¿Saben? Estoy algo sedienta Un vaso de agua De inmediato Tus deseos son órdenes, oh princesa Pero no hay agua El río Nilo se secó Y es de ahí de donde todos en Egipto sacan el agua para beber Incluso tú, oh princesa Bueno, vuelvan a llenar el Nilo Y háganlo rápido Que tengo sed No podemos, oh princesa Solo tú puedes llenar el río Nilo de agua otra vez Ay, por todos los cielos ¿Cómo se supone que haré eso? Tienes que preguntarle a la esfinge Yunicua Ella te dirá el secreto del Nilo Y entonces el agua volverá Pero tienes que darle ofrendas Tres ofrendas muy especiales Que están ocultas por todo Egipto O ella no te dirá nada ¿En serio? Oh sí, totalmente en serio Seguro que ustedes no pueden hacerlo Pero sabemos dónde están ocultas las ofrendas Bueno, me está dando mucha sed ¿Qué estamos esperando? Manos a la obra Traigan mis cosas Tus deseos son órdenes, oh princesa Saben, hay un detalle acerca de la princesa Cleotasha Que jamás dice, por favor Oh, gracias Sirviente Tyrone Sí, oh princesa ¿Cuál es la primera ofrenda que debo conseguirle a la esfinge? La primera ofrenda es la joya de las aguas De la pirámide oculta Hecho La joya de las aguas Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Son tres Tres obsequios Que a la esfinge hay que llevar Hay que buscar Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí y allá Hay que buscar En todo lugar Y los obsequios encontrar A la pirámide hay que llegar La reluciente joya Encontrar Que a la excelsa dama Encantará A la esfinge hay un igual Hay que llevar ¿Dónde ocultarían una pirámide oculta? Tal vez por allá ¡Ay! ¡Por todos los cielos! Este sitio está lleno de pirámides Estoy cansada Paremos aquí Hora de atenderme Tus deseos son órdenes ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Hacer qué? ¡La pirámide oculta! ¡Es invisible! ¡Oh cielos! La pirámide Con razón no se veía La pirámide es invisible No se ve Se ve a través de ella No se ve para nada Es invisible Una pirámide imposible ¿Sí? Así ocultaron La pirámide oculta Bueno ¿Y cómo entramos? Creo que hay una puerta aquí ¡Oh! Contemplad, princesa La entrada a la pirámide oculta No quiero entrar en este sitio Yo sola Yo te acompañaré Oh, princesa Bien Ve tú primero Tus deseos son órdenes Oh, princesa Cielos Mira todo eso Esto va con mi vestido ¡Oh no, princesa! Solo puedes tocar la joya de las aguas Si tocas cualquier otra joya Todo se habrá perdido ¿En serio? Sí, oh princesa Oh, por todos los cielos Está bien La joya de las aguas La joya de las aguas Oh, princesa Oh, princesa Oh, princesa Oh, esta debe ser La joya de las aguas Oh, princesa Yo la encontré Yo la encontré Llévala tú, sirviente Tyrone Ya está un obsequio Pero ahora está todo seco Ah, alguien se lo llevó Alguien se lo llevó Sin río me dejó Devuélvanme mi río ya Lo quiero mirar Había enormes palmeras Y solo polvo quedó Todo se cubría con verde hierba Y solo polvo quedó Juncos que a mis rodillas llegaban Hermosas aves que volaban Faraones que esquiaban Ahora solo polvo quedó Alguien se lo llevó Sin río me dejó Devuélvanme mi río ya Lo quiero mirar Nunca había sentido Lo que es la sed y el calor Tal vez los otros lo han vivido A mí nunca me pasó Por eso a Lessinge Iremos a ver Ellas sí sabrán lo que hay que hacer Quedaremos los obsequios Y tendremos que beber Y nuestro río volverá Alguien se lo llevó Alguien se lo llevó Sin río me dejó Lo quiero ver de vuelta ya Lo quiero mirar Bueno, será mejor que busque la segunda ofrenda ¿Qué era? La segunda ofrenda, oh princesa Es la flor de loto amarilla Que crece únicamente en los riscos de Karnak Suena como una buena ofrenda ¿Y dónde quedan los riscos? Por allá, oh princesa Dos más Dos obsequios Dos más Dos obsequios Dos más Dos obsequios ¿Qué tenemos que encontrar? Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí y allá Hay que buscar En todo lugar Y los obsequios encontrar Dos obsequios Hay que encontrar Contemplad, oh princesa Los riscos de Karnak Un minuto No quiero subir hasta allá arriba sola Yo subiré hasta la cima De los riscos contigo Oh princesa Oh, perfecto Iniciemos la marcha Sirviente Pablo Cielos Mira cuántas flores de loto Voy a recoger una roja No, princesa Cleotasha Debes recoger únicamente La flor de loto amarilla Si tocas cualquier otra flor Por todo se perderá Ay, por todos los cielos Está bien Amarilla, amarilla, amarilla ¿Qué? Oh, la flor de loto amarilla Ya encontré la segunda ofrenda Para la esfinge Llévala tú, sirviente Pablo Ya están dos ofrendas Solo falta una ¿A dónde vamos ahora? Debemos viajar adentro del desierto Hasta el oasis secreto Recuérdame Recuérdame ¿Qué es un oasis? Es un pequeño lugar verde Con árboles y agua Y está en medio del desierto Ay, pues vámonos ya Y no olviden mis cosas Oye, ¿ayudaste a la princesa Cleotasha A encontrar la flor? Claro que sí Pero ya conoces a la princesa Cleotasha Jamás dice, por favor Oh, gracias Oasis secreto Allá vamos Una más Una obsequio Una más Una obsequio Una más Una obsequio ¿Qué tenemos que encontrar? Hay que buscar Sin descansar Hay que buscar Aquí y allá Hay que buscar En todo lugar Y un solo obsequio Hay que encontrar Solo un obsequio Hay que encontrar Sirviente Austin Sí, oh princesa Dime, ¿por qué ese oasis es tan secreto? Bueno, princesa Solo se puede ver una vez al día ¿Y cuándo? Más o menos Ahora Contemplado, princesa El oasis secreto Bueno, vamos por esta última ofrenda Miren ¡Agua! Vamos a beber un trago Fuera de mi camino No, princesa No puedes beber el agua del oasis secreto Nadie puede Si la bebes Todo se habrá perdido Oh, por todos los cielos ¿Estás seguro de eso? Solo la esfinge puede beber el agua del oasis secreto Bueno, está bien Necesito un vaso Teno, princesa Encontré la tercera ofrenda Un vaso de agua Llévalo tú, sirviente Austin Ahora que ya tengo las tres ofrendas Es hora de ir a hablar con esa esfinge Ya saben Sí, sabemos No hace falta ni decirlo Muy bien Pero esa princesa Clotasha Nunca en la vida dice por favor o gracias Llévanos, mis leales sirvientes reales ¡Hacia la esfinge y unicua! Y no olviden mis cosas Saludos, oh esfinge y unicua Vaya, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Soy la princesa real Clotasha Y te he traído tres ofrendas, oh esfinge ¡Excelente! ¡Me encantan las ofrendas! Vamos a ver Contemplado, oh esfinge Tu primera ofrenda La joya de las aguas ¡Está preciosa! Gracias Y tu segunda ofrenda La flor de loto amarilla ¡Oh, me encantan las flores! Gracias Y tu tercera ofrenda Un sorbito del agua más fría, dulce y fresca Gracias ¡Estas ofrendas son magníficas! ¿Y las conseguiste todas tú sola? ¡Claro que no, esfinge! Mis leales sirvientes reales, Tyrone, Pablo y Austin me ayudaron ¡Ya veo! Y les diste las gracias por su ayuda, ¿verdad? Pues, a decir verdad, no Pero ahora, esfinge, susurra en mi oído el secreto del milo Para que en Egipto vuelva a haber agua otra vez Muy bien ¿Sabes, princesa Clotasha? El secreto de casi todas las cosas es decir por favor y gracias Por favor y gracias ¡Ay, por todos los cielos! Por favor y gracias Son algo especial Por favor y gracias Con una sonrisa todo te brindarán Es de reyes usar la amabilidad Por favor y gracias Te harán ser genial Yo no suelo a los demás agradecer Más insistes desde hoy Esas palabras con frecuencia usaré Solo dime con quién las tengo que usar Con los que te sirven y a tu lado están Gracias por decirme dónde se encontraban los obsequios hoy Por nada Y gracias por mostrarme el camino que hasta ellos me llevo Por nada Gracias por servirme siempre cuando se los ordené Por nada Y disculpen si unas veces como tonta me porté No importa Por favor y gracias Son algo especial Por favor y gracias Con una sonrisa todo te brindarán Los egipcios usan la amabilidad Por favor y gracias Y gracias te harán ser genial Yo ya hago en el Nilo y Egipto esta verde de nueve Lo que me recuerda Gracias o esfinge Por decirme el secreto De nada, princesa Clotasha Oigan, ya me di un poco de hambre Vamos a mi casa por un bocadillo Tenemos galletas, queso y jugo de manzana ¡Sí! ¡Jugo de manzana! ¡Qué rico! Me encantan el queso y las galletas Sí Esa aventura fue muy al estilo egipcio ¿No lo creen? Totalmente En nuestro patio hay un mundo por explorar Más es momento de almorzar Y pronto nos volveremos a encontrar Tus amigos bachardicals ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!